... ... ...nos volvieron a informar los... ...por decirlo de alguna manera, los dolientes, los que tenemos aquí detrás... ...que son los que peor lo están pasando ahora mismo... ...pero en fin, había más organizaciones allí representadas... ...y hubo una conclusión, es decir, tenemos que estar allá donde se reúnan las autoridades... ...ya sean de Madrid, ya sean de Sevilla y tal y cual... ...porque después de las visitas que hemos cursado... ...tanto a Jaén, a su delegación, como a Sevilla... ...nos decía el otro día también la consejera... ...lo que pasaba o cómo estaba la situación del ramar, de Linares, Badoyano y tal... ...en conclusión, lo que sacamos es que para la carretera... ...las modificaciones que pretendemos o que pretende Linares... ...no se pueden hacer ahora porque no hay presupuesto, no hay ya más dinero... ...para el ramar se sigue estudiando la cuestión y cuando haya presupuesto atacaremos... ...para los parados de Linares es que, bueno, se está haciendo lo que se puede... ...pero es que no hay presupuesto. ...conclusión, pues no enrollarme mucho, para Linares no hay presupuesto... ...sí hay presupuesto, pero la intención política de los que tienen que manejar ese presupuesto... ...que serán más grandes o más pequeños, pues está en otros puntos concretos de Andalucía o de España... ...a Linares no le llega, para Linares en estos momentos no hay presupuesto... ...por eso dijimos, mañana vamos y si nos permiten, ya se lo hemos dicho a los que están, ya se lo hemos dicho... ...si nos permiten incluso hablar con el consejero, le preguntaremos exclusivamente... ...por qué para Linares no hay presupuesto... ...es que si hubiera para una cosa y lo otro ya esperamos, es que no hay presupuesto... ...entonces pues hemos hecho pancarta, lógicamente los que ya no cobran ni la ayuda familiar... ...pues siguen con su pancarta, trabajo y como cosa general, pues presupuesto sí... ...porque Linares se ha quedado sin presupuesto, ¿por qué? ...pues porque alguien ha decidido que había otras cosas más urgentes y nosotros eso no lo podemos consentir... ...Linares no se puede quedar una vez más atrás, a Linares había una crisis ya, antes de que cayera la grande... ...cayó la grande y nos cayó encima, por lo tanto tenemos dos, no pretendemos salir antes que todo el mundo... ...que todo el mundo espere hasta que salga Linares, no, 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 lo que pretendemos es salir a la vez que todos los demás... ...estar en las mismas condiciones cuando digamos de salir y para eso el pueblo de Linares hace tiempo que dijo... ...no vamos a esperar a que nos toque, vamos a estar ahí día a día porque nosotros somos los primeros... ...que estamos dispuestos y de esta manera intentamos demostrarlo a ponernos a trabajar... ...a remangarnos y a ponernos a trabajar, pero alguien más nos tiene que echar una mano... ...y ahí venimos a decirle a las autoridades que la cuestión de decisión política sea la que motive... ...o la que proporcione ese presupuesto que ahora mismo está faltando. Sí, para todas las administraciones, hay algunas que nos han contestado mejor que otras, por ejemplo diputación y tal... ...nos han contestado mejor, pero es para todo el mundo. Gracias por ver el video.